¿Qué es el Congreso de Primeras Infancias en Clave Pedagógica y Contemporánea? El 8 y el 9 de noviembre se va a llevar a cabo el Congreso de Primeras Infancias en Clave Pedagógica y Contemporánea, que es organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional Electoral y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Esta actividad está dirigida a docentes, estudiantes, profesionales, investigadores que trabajan en el campo de las infancias y lo que se propone fundamentalmente es generar un espacio de intercambio para que se puedan conversar sobre las investigaciones y las propuestas pedagógicas que se pueden llevar a cabo en el territorio. Este Congreso el día viernes se va a llevar a cabo en la Facultad de Humanidades y el día sábado va a tener sede en el Paraninfo de la Universidad Nacional Electoral y fundamentalmente las actividades son conferencias y paneles que están a cargo de referentes especialistas en el campo de la educación de las infancias y también mesas de experiencias a cargo de egresadas de la carrera Licenciatura en Educación en Primeras Infancias que van a compartir sus investigaciones y los aportes que han realizado en sus trabajos finales en las instituciones donde trabajan. Está dirigido a docentes, estudiantes, graduados, investigadores, distintos profesionales que trabajen con infancias y pueden inscribirse hasta el 6 de noviembre desde la página de la Facultad por el formulario de inscripción a eventos y ahí pueden optar por quienes son estudiantes o docentes de UNL y a otros profesionales que no están vinculados con UNL. Para más información ingresá en la web www.unl.edu.ar barra noticias